puta madre de cueva una cueva muy dura y muy, muy profunda ¿eh? ¿qué digo más, Carlos? ¿eh? la verdad es que ha sido a mí personalmente me ha sorprendido sobre todo la dureza que tiene la cueva desde 900 hasta 1100 donde la cueva cambia radicalmente la verticalidad deja de ser vertical para estar agachado con todo el tema del agua muy bonita la cueva muy bonita muy dura, ¿eh? muy dura y hemos pasado unos días muy bonitos con los amigos italianos y nuestro amigo ucraniano 11 mosquetones 10 anillos ¡Eccolo là! ¡Gracias, Fili! ¡Paschiamo a Posto Badino! ¡Tengo un bel po' d'acqua como vedete! ¡Seguramente un poco d'acqua! ¡Guau! ¡Seguramente un poco! un poco de agua no se pasa no finalmente lo visto la parte alta no diciamo la fuga no estamos llegando a un posto de mierda la cueva molto difficile molto bella molto ben installata e la parte di sotto un recorrido con il rio incredibile la verda è ok italiano e il futuro l'explorazione l'explorazione ha una possibilità molto grande abbiamo dato abbiamo lavorato in due parti e la verda è che è abbastanza bene ha una possibilità molto importante ha un grande cañone che dopo tutti i passi questi trechos che abbiamo passato è super ilusione per questi italiani grazie a tutti a tutti a tutti a tutti e e i 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